En el registro electoral nuestra invitación para que todas y todos vayamos a los centros de votación, que no se quede nadie en su casa este domingo 16 de diciembre para hacer realidad el derecho al sufragio, a elegir a nuestros gobernadores y gobernadoras de Estado. Es una prueba más para el sistema democrático venezolano, para la democracia participativa y protagónica que en Venezuela echa a andar bajo el imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se hizo un pase de revista al proceso de sistematización de las propuestas consignadas por el pueblo venezolano para la elaboración del Plan Socialista de la Nación 2013-2019. Hay que felicitar al pueblo venezolano por las numerosas propuestas que han sido consignadas hasta el pasado día 10 de diciembre, cuando concluyó este proceso de consulta y ahora estamos en la fase de sistematización de estas propuestas. Es de destacar que en este proceso de carácter constituyente, un proceso inédito, participaron ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes, movimientos sociales, agrupaciones, colectivos, partidos políticos, incluyendo de la oposición venezolana. Y el resultado de esta consulta pues está en este momento en fase de sistematización como guía junto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del devenir político, económico y social de los próximos seis años. También en el Consejo de Ministros del día de hoy se hizo un análisis sobre las declaraciones ofrecidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en relación con el presidente Chávez, las cuales el gobierno bolivariano no duda en catalogar como indignantes y sobre las cuales ha emitido el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más tajante las declaraciones indignantes del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acerca del presidente Hugo Chávez y de Venezuela emitidas desde la ciudad de Miami el día 14 de diciembre del 2012. En este momento especial de sensibilidad especial para las venezolanas y venezolanos, el gobierno bolivariano exige respeto al presidente de los Estados Unidos y a los funcionarios de su gobierno por la dignidad del pueblo de Venezuela, de sus instituciones y muy especialmente por la persona del comandante Hugo Chávez. La República Bolivariana de Venezuela se ha convertido bajo la conducción del comandante Hugo Chávez en una democracia auténtica, gracias a la cual el pueblo de Venezuela ejerce ampliamente libertades y derechos que la sociedad estadounidense está aún muy lejos de alcanzar. Por primera vez en 200 años de independencia, el pueblo venezolano está construyendo su propio destino gracias a la revolución bolivariana. El pueblo venezolano reeligió al comandante Hugo Chávez en la presidencia de la República el pasado 7 de octubre tras un proceso electoral que alcanzó el más alto nivel de participación electoral de la historia política de Venezuela y que suscitó el reconocimiento y la felicitación del mundo entero por su ejemplaridad y pulcritud, muy lejos de las dudas y reservas que genera el arcaico sistema electoral estadounidense. Con sus declaraciones infames, en este momento tan delicado para Venezuela, el presidente de los Estados Unidos asume la responsabilidad de conducir las relaciones bilaterales hacia un deterioro mayor, dejando en evidencia la continuidad de su política de agresión e irrespeto hacia nuestro país. Caracas, 14 de diciembre del 2012. Este fue un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores a propósito de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Queremos también informar a nuestro pueblo y a nuestros pueblos hermanos del mundo que sabemos están muy pendientes de la evolución clínica del comandante Hugo Chávez que el boletín correspondiente, el comunicado oficial correspondiente al día de hoy va a ser emitido en horas de la noche. Aproximadamente a las 7 de la noche volveremos a convocarles esta vez en cadena nacional de radio y televisión para informar a nuestro pueblo de la evolución clínica del comandante Hugo Chávez para quien enviamos desde aquí nuestras palabras de aliento y de solidaridad y nos unimos con eso al coro de pueblos que con el venezolano a la cabeza están en este momento en oración y acción empujando para que el presidente Chávez recupere plenamente su salud y esté muy pronto de regreso con nosotros acá en Venezuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes.